Me hace bien amarte Para adorarte Porque yo he nacido Que tengo que ser una mejor madre, una buena esposa Me ha alivinado de muchas cosas que sentí en mi corazón Ha quedado en mi corazón amor, ternura, paciencia, bondad, respeto, honra y servicio He aprendido que puedo ser una buena madre, una buena esposa Cambiando las madres, cambiaremos la nación Tienes que vivir la madre para que viva la familia Con tu amor, yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor, no puedo perder Porque tengo en ti tanta fe Con tu amor, yo puedo vencer Lo que me propongo soñar Con tu amor 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 Escuela para Madres Ecuador Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor